¡Esto es una locura! ¡Yo me largo de aquí! Si no, a todo un elefante me darán un pedazo de piel de la hostia. Ahora, a todo un elefante frita, ¿eh? ¿Hay toda una misión o algo? A ver. ¿Qué es esto? Una lancha motora o algo así. A ver. Ya está. O sea, me ha salido ahí. Pensaba que era una misión o algo así. Pero como es un vehículo nuevo, pues te sale como... Si fuese una misión como novedad. Pero en realidad... Bueno, mola. A ver. ¿Qué me ha salido aquí? Habilidades. Tengo otros dos puntos. Compito en un encargo de carreras para que se me desbloquee esto. La siguiente eliminación. Eliminación y saqueo. Saquea automáticamente un enemigo al realizar cualquier eliminación. Eso está bien. Esto mola. Vale. Venga. Vamos a nuestro objetivo. Antes de seguir, que tengo ganas ya de hacer esa misión. Vale. Vale. A mí. A mí también. A mí también. Ahora con mi nuevo mejor vehículo de la historia. Como mola, eh. Creo que es por altura. Porque si fuese por... Señales de aliados a sueldo. Los aliados a sueldo rebeldes por la ascenza dorada que luchan por ti. Necesitarán señales para llamarlos. Pulsa Uber. Ese cosa que lo diga. Eh... Yo creo que este vehículo al final yo creo que es por altura, eh. Casi seguro. Es que no nos podemos meter en cada evento cosa que veamos. O sea, si no nos vamos a volver tontos, ¿no entendéis? Nuestro objetivo es, eh... Hacer esta misión y vamos a ella y ya está. Porque eventos en el juego de ver 100.000. Eventos de carna... Esto si me interesa hacerlo. Bueno, pues nada, me han follado. GG. No me jodas. Yo ahora no tengo mi super... Necesito un arma de largo alcance, tío. De verdad que lo necesito, eh. Porque con este... Con esta pistola no voy a ningún lado. Tengo que apuntar desde lejos y tiene una mira de mierda. Y claro, como estoy yendo tan... Un elefante... ¿Creéis que lo puedo matar? ¿Creéis que puedo matar a un elefante de estos? Sí, sí puedo, sí. Pobrecillo, tío. He matado a un elefante de los videojuegos. Pobrecito. Es un elefante lleno de píxeles. Lo he matado. No es la pena. Está para acá, coño, la piel. Pedazo de carne. Bolsa casi llena. Ya está. No me ha dado piel de elefante y nada así. Pues vaya mojón. Vámonos. Aquí hay otro. Pero no compensa matar elefantes. Que sí, coño. Madre mía. Me va a salir el tutorial ese 55 veces. Aquí tiene que haber una pelea, seguramente. Puede que la hagamos ya que estamos. Y sobre todo lo que quiero hacer es un takedown de esos, ¿sabes? ¿Qué es eso? Bolsa de marihuana. ¡Folla! Chicle. Prefiero la bolsa de marihuana. No, ya no fumo en realidad, pero bueno. Por hacer la gracia. A ver. ¿Ya está? La bolsa casi llena. La hemos registrado automáticamente. No he detectado. Ha salido. Y ese me ha visto, pero bueno. Le he matado antes de que pudiese actuar. Pues otro puesto para nosotros. Y este puesto nos da una liberación de renes, si os dais cuenta. Y un sitio para vender y comprar, que eso es importante. Y subes de nivel, me dan experiencia. ¿Veis? No le voy a... No le voy a esto, ¿eh? No le voy a ayudar porque si no nos vamos a pegar aquí toda la vida. A ver, comprar y personalizar. Hemos dicho que necesito armas y es así. Las necesito. Pero claro. Si me quito armas, me tendría que quitar el arco. Eso yo no me gusta porque el arco me mola bastante. Pero es que realmente necesito un puto... Un puto arma, macho. Únicas. Únicas entran dentro de armas a una mano o cómo va esto. Stormer. Hostia, esto vale una pasta. Nada, pero esto es una metralleta. Yo quiero algo así, un rifle con mirilla. Está todo bloqueado, tío. No sé si le puedo poner una mirilla a la caja este. Mira, aquí tenemos una... Una SVD. Esto es una... Esto es un rifle ruso, si no recuerdo mal. A ver. Daño. Recisión. Patencia de fuego, movilidad. Personalizar. Vamos a personalizar esta. Y si se le puede meter. Mira, es que necesito huecos aquí. No puedo asignarlo ahí. Porque es de una mano. Y la podemos personalizar. No tiene miras. No me deja. Esta ya viene con mirilla, ¿no? Creo que sí. Comprar. No, no viene con miras. Sí que viene con mirilla. Pero creo que viene con una mirilla propia. A ver. Es una ley, Jay. Es un buen comienzo para la senda dorada. Soy un rey. Nos vendría bien esa iniciativa en nuestros hombres. Sálvame, por favor. A ver. Esto es una misión. No va a salvarla. No va a salvarla. No va a salvarla. No va a salvarla. Sí, veis, tiene mirilla propia. Perfecto. Es lo que necesito. ¿Estoy hablando con AJ Gale? ¿Quién eres? No hay tiempo para explicaciones. Ven a verme a mi estudio cuanto antes. Esta es la casa de Chifón para empezar a cazar animales raros, ¿eh? Eso mola. Eso nos va a molar. Encargos de la semana de moda. Ahora sí, joder. Ahora llevo un franco. Y cualquier gilipollas de estos que me encuentre, pues le puedo meter un viaje bueno. La zona en torno a la ciudad del Dolor es como un agujero negro. Quien se acerca, desaparece. No, 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 no. ¿Listos? Madre mía. Rhinocerontes, que vamos a pasar de ellos, evidentemente. No quiero saber nada de rinocerontes. Les he cogido pánico. Si me acerca ellos me van a... Me van a... No, 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 no. Sí. Sí. Lo que me faltaba a mí ahora. Venga, venga, ahí tenéis chinos. A por ellos. A por los chinos. Bien, perfecto. Les he hecho bait. Les he hecho bait. Y se han ido a por Lee Sin. Venga, vamos a por... La misión esta. ¿Cómo está esto, no? ¿Cómo está esto, no? Madre mía, cómo está esto, tío. Saquea los cadáveres para conseguir información. Sabon, ¿puede ser? ¿No sirve de información? ¿No sirve de información? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hijo puta! Cazadores. Los cazadores son unidades sigilosas y letales que comunican con silbidos. Pueden verte a través de la vegetación. Los cazadores permanecen marcados unos segundos y luego la marca desaparece. Pueden encantar depredadores para que te ataquen a ti en vez de a soldados. Mátalos para acabar con el engandamiento. ¡Lol! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué hijos de puta? Que me mandan chuchos, tú. Qué chetos, ¿no? Los cazadores esos. ¿Qué? 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 ¿Y si voy en sigilo me van a ver? ¡Hijo de puta! ¿El registro ya me da la niña relación? ¡Eh! 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 Onda que no son malos disparando las flechas. ¡Hostia! ¡Ah! 2 de 3. 2 de 3. 2 de 3. 2 de 3. 3 de 4. Mapa, habilidades, creación, progreso, colección. No, tácticas. ¿Dónde está? Colección, bolsa. Veamos. Elefante de ore, luz química, lámpara de plata, tirar. Jabón, tirar. Diamantes no, coño. Vas a tener un diamante. Estás tonto, ¿eh? Me estoy bajando. Me estoy bajando. ¿No? Pez demoníaco. Se llama pez demoníaco el pez ese. ¿Ya tengo la información? A mitad. Tengo la información. Vale, AJ. Ahora ve al otro campamento a ver qué puedes hacer. Teo, que no te he visto. No sale mierda. Me ha matado un golpe. Me ha matado un golpe en notas ese. Vale, no meterse a Mele con cazadores. Punto número uno. Suena algo por ahí, ¿eh? Coño. ¿Te quieres morir, coño? Seguro que es un puto cazador de mierda. Míralo. ¿Qué asco da estos tíos? Me cago en la puta madre que me parió. ¿Qué asco da, eh? Te matan un golpe a Mele. Te tiran flechas y no se les ve. Te mandan animales. O sea... El puto águila. Me cago en tu puta madre. Coño. No me faltaba ya. No tenía suficiente con los putos cazadores que encima tengo un puto águila aquí dándome por culo. Y una serpiente. Me cago en Dios. ¿Pero esto qué es, tío? Veneno. Voy a morir. Uy. Otro águila. No me lo puedo creer. Vamos. Me estoy viniendo por el veneno, ¿sabes? Me cago en la puta. Ay, mi madre. Toma, aguilucho. A tomar por culo, gilipollas. Y ahora encima te voy a follar. Mira. Toma, 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 toma. Como si fuese el Halo esto. Aquí se compincha uno con otro. Te me muero otra vez. ¿Qué está por ahí, hombre? No te vas flipado. Ay, Dios. Bueno, ahora se nota que el juego está en difícil, ¿eh? Lo que voy a hacer es, al perro este, mira, si tengo cuchillos, coño, no tengo arco, pero si tengo cuchillos, si tengo cuchillos, el perro este me ha olido ya, al perro le voy a matar a cuchillazos, con los arrojadizos, no, con el hacha, yo creo que el perro no me mata, a melee, ¿no? No creo, no. Aquí. ¡Mate contra mí! ¡Guta! ¡Coño! Dios, pues ha faltado un... nada, para que me mate, ¿eh? Hijo de pu... Como muerde. Vale. Bien, perro fuera. Ahora hay que matar a los demás. Como no tengo arco, vamos a usar cuchillos arrojadizos estos, ¿no? ¿Lo estamos seleccionados? Sí. Vale, ahí tenemos un cazador. Lo que pasa es que a esta gente no le puedo marcar. Hostia, molaría hacer un shoot down de esos, ¿eh? Aquí. Una eliminación doble de esas, quiero decir. Pero es que no se me va a presentar esa oportunidad, creo. Vale, el cuchillo arrojadizos lo vuelto a coger. Mira dónde hay otro, no lo había visto. ¿Dónde está el tío que estaba aquí? Claro que estoy nervioso. La noche, mi querido, es una emboscada. Vale, ¿qué vas a hacer, amiguetes? ¿Vas para adentro de la casa? Sí. No me fío de mis sentidos. La luz de la luna puede ser muy traicionera. La luz de la luna, estás tonto, ¿eh? No puedo disparar el arma. Si no, me van a venir todos a por mí. ¿Por qué demonios no nos dan lintercas a todos? ¡Desplegaos y buscad! ¡Disparad a cualquier cosa sospechosa! ¿En serio que vienen a por mí? ¿En serio que vienen a por mí? ¿Habéis visto al tío ese corriendo? ¡Alerta! ¡No sabemos qué está pasando! ¡Bachot! ¡He escapado! ¡Estad atentos! ¡He rastreado presas más asqueridas! ¡El que lo hizo se ha ido! ¡No me quedan cuchillos, ¿eh? ¿En serio, tío? ¡No, no! ¡No puedo creer! ¡No puedo morir ahora, eh! ¡No puedo morir ahora! ¡Te quito un poco de arriba! ¡Te he fallado, mi rey! ¡No puedo morir ahora! ¡No puedo morir ahora! ¡No puedo morir ahora! ¡ HUH! Aquí falta gente Joder, su puta madre Madre mía Qué asco, ¿no? ¿Qué hay de la información que encontraste? Es un mapa de un templo o algo así Muy bien, AJ Podría ser importante Echaré un vistazo Y gracias, gracias por haberme hecho caso La verdad es que Es chungo el juego, ¿eh? Está puesto en difícil, como ya veis Y cualquier cosa me revienta No puedo coger nada más Porque tengo la bolsa llena Lo que tengo que hacer en el siguiente vídeo Y lo voy a hacer sí o sí Es... El hijo de Mogangil ha regresado Es... Comprar bolsas, tío Hacerme bolsas O me hago bolsas o la cago Necesito bolsas Eso es así A ver Las siguientes misiones son aquí Esta es de Badra Una misión de campaña para Badra Vamos a Vanapur, ¿vale? Y vamos a vender y todo el rollo Joder Con la misióncilla esta Ha costado, macho No, en serio Me han flipado bastante los... Los exploradores Eso, cazadores Como se llame Me cago en la puta Que asco de bichos Que tíos Te mandan... Que si perros Que si tigres Que si su puta madre Pero tú eres tonto ¿Cuándo voy a poder personalizar mis armas, tío? Tengo esta No la puedo personalizar Porque no... O sea, no... Necesito esto Pero no sé cómo se consigue Mapas... Mapas de esto del tesoro Y cosas de estas, supongo, ¿no? Esta está bien Pero... La verdad es que es muy lenta Voy a ponerla acá Y la K Lo que molaría de la K Es personalizarla Pero mirad No puedo Todavía no No sé cómo se hace Pero bueno Lo conseguiré Vamos a meternos alguna habilidad No he podido hacer todavía Ninguna eliminación de estas guapas, tío Debería Voy a meterme salud Porque desde luego Estáis viendo que me está costando Y la salud la voy a necesitar, ¿eh? La voy a necesitar la salud Sí o sí Mirad Tres barras de salud tengo ahora Es que cualquier cosa me mata, tío Con uno de salud O sea, cualquier cosa me mata Y nada más Lo voy a ir dejando por aquí, yo creo ¿Esto qué es? Esto va a ser la carrera esa, creo Que necesito hacer A ver Vamos a verlo Antes de irnos Hola He recibido un mensaje Alguien quería conocerme Sí, hola, hola, hola Sharma Salsa Fundadora, directora y dueña De la Asociación Internacional de Cine El Sindicato de Directores Y el Sindicato de Actores de Kiran Encantada de conectar Tenéis un sindicato de actores Direcciones y Películas aquí El gusto es mío No seas tonto, cariño No todos los días Se conoce a un joven Tan imponente Me da miedo Si es porno Mira las medias que lleva la tía Ese fallecido gran Riti Nin Riti Kapoor Uno de los grandes del Cine Kiratí Madre mía Esto va a ser Cine Kiratí Pero de eso hace mucho Aún estoy muy interesada en el Cine Kiratí No te confundas corazón Pero al público ya no le interesa mucho Ni da dinero Go, bro Esto sí que tiene público Tirarse de precipicios Ir en cuar por ríos Sobrevivir a caídas épicas Y en este momento lo haces gratis ¿No, cariño? No, lo subo a YouTube Y me lo paga el partner Lo único que quiero Es que te grabes En carreras que he preparado Lo produciré Subiremos el producto final Y luego Nos va a llover el dinero Supongo Claro Vas a ser toda una estrella O sea, me tengo que grabar Mientras estoy grabando ya para YouTube Esto es interesante Bueno, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Algunas misiones, como podéis ver Ya se están complicando No esperaba eso de los cazadores Ni mierdas de esas Pero sí que es Es jodido, ¿eh? Combatir contra ellos No sabes dónde están Te llueve una flecha de esas Y con la poca vida que tenía Pues me hacían polvo Así que me voy a subir la salud Porque si no ya estáis viendo Que me pelan rápido En un combate Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo episodio De Far Cry Hasta pronto Chao